Bueno, pasalo bien, puño mayor, arriba, arriba Si tu cuerpo me pide un deseo Me enojarmo cuando hay pebreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegao, la me coma y lo teo Miraré, bien pegado, a ver qué Pa' la pared, volvete en go Pa' pa' ma' nada, eh Si tu cuerpo me pide un deseo Me enojarmo cuando hay pebreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegao, la me coma y lo teo Miraré, bien pegado, a ver qué Pa' la pared, volvete en go Pa' pa' ma' nada, eh Pa' la disco, yo invito Contigo me despido Ven, mi piel, tú eres Conmigo, chido Para mí, la mesa, besita, muy pedacito Tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Y lo sacude Y lo sacude Me dice que la vea escude Me debe ser pa' y que no disipule Yo lo hago más que sude Que ella quiere que la ayude Me dice, va más por abajo Pero aquí que la sube Si tu cuerpo me pide un deseo Que no calmo cuando hay pebreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegao, la me coma y lo teo Miraré, bien pegado, a ver qué Pa' la pared, volvete en go Pa' pa' la hora, eh Si tu cuerpo te sigue Entrando en el vuelo Y si recuerdas No lo dejes pa' luego Y ya te son para acá O voy pa' allá O voy pa' allá de nuevo En una esquina acercarte Pongo a besarte Baby, conmigo te llevo Papito, tú me conoces Papito, tú me conoces Y que suba el volumen Pa' que la disco destroce Papito, tú me conoces Diga la baila como si estuviera en cero Que para los pelos entraron con mucho hielo Es que tiene ganas de escapar por la ventana Y pa' y sea conmigo hasta por la mañana Todo sabe que llegaron los poderes Que arriba las mujeres se me pega bailando Y dice que quiere Hicimos este perreo para que mueres ¡Venga la tequila! Si tu cuerpo me pide un deseo En los calmos cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Los pegos salí como en los tíos Mira la gente que he pegado A ver que hay A la pared Hoy me debo Pa' 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 la ley Si tu cuerpo me pide un deseo En los calmos cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo Me habla de como en los tíos Mira la bien Bien pegado Ahora es que hay Pa' la pared Hoy me debo Pam, pam, pam Ahora es ¡Venga la tequila! Si tu cuerpo me pide un deseo En los calmos cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo me habla de como en los tíos Y de repente recuerdo lo viejo Mira la bien Que han pegado Ahora es que hay Pa' la pared Hoy me debo Pam, pam, pam Ahora es ¡Oye! Todo el chiste siendo orgulloso Venta bandera ¡Súbra para arriba! ¡Súbra! Es que ese tiempo no lo hacíamos Apasionadamente Tantas historias que teníamos Quedaron inconscientes Están tentándome hacer Me envían Que nos vuelvan a poner La canción de aquel día ¡Vente! Un reggaeton en lo oscuro Era lo que ella quería Y si por mí la bailaras Y si por mí la bailaras Me voy todavía Un reggaeton en lo oscuro Lo que quería Y si por mí la bailaras Me voy todavía Todavía me voy todavía ¡Yeah! Un perro en lo oscuro Tu 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 tienes futuro En la esquina te capturo Ya le pega te aturo Y bailemos sin aturo Ven y sin guayas conmigo El sistema te lo configuro Un reggaeton en lo oscuro Lo que quería Y si por mí la bailaras Me voy todavía ¡Dice! ¿Por qué no bailamos Si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos Y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos Si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos Y juntos nos calentamos Baby te quiero besar En serio Es que cuando tú bailas Tienes un misterio Que me pone mal Tú me haces temblar Nos vamos a fuego Ven y apague el celular Que rico me perfume Tu magia me consume Nunca fue nada Y el cuerpo lo presume Le gusta el oscuro Donde nadie la vea Todos la desean Pero doble humo Sé que la pasea Es que ese tiempo No lo hacíamos Apasionadamente Tantas historias Que teníamos Quedaron inconscientes Donde está la mujer A su estera Que estás gastando A ser de mía Donde está la mujer A su ser de mía Que no pate con él La canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro Era lo que ella quería Y si para mí la bailaras Una de mía Una de mía Todavía Un reggaeton en lo oscuro Lo que quería Y si para mí la bailaras Una de mía Todavía Una de mía Todavía Oye, Yate Yo quiero saber Cuanto se siente orgulloso de su tierra Cuanto se siente orgulloso de Puerto Rico Súbalo a todo el mundo Arriba Si, si De lado, de lado 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 Hay gente aquí De Colombia Hay gente aquí De Chile Hay gente de Venezuela Aquí hoy Venezuela Venezuela tiene el control esta noche No tendría Yo voy a Argentina Yo voy a Argentina 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 Sube tu mano arriba Están a nivel, están a nivel Venezuela Déjame escucharte